Música Vale, vamos a ver el código Lo tenéis aquí en la carpeta de reactivo Lo veis Y lo tenemos en servicios Entonces, aquí te dice Tiene como muchos ejemplos De códigos de lo que puedes hacer o no puedes hacer ¿No? Convertir entero Frontstream Concatenar, como se utilizaría ¿Vale? El filtrar Y fijaros que siempre es igual Si me pasan dos para yo concatenar Cojo los dos y se hace así, cojo uno de ellos Y cojo a la clase flux Que es estática, llama este me voy a concatenar Y le paso, por ejemplo Dos flujos, ¿qué va a hacer? El primero le va a concatenar El segundo y luego el tercero ¿Lo veis? O por ejemplo, una fusión Llama esta clase flux y fusionas Y le paso dos flujos Y que va a hacer entremezclarlos ¿Vale? Y te pone ejemplos de cómo va a funcionar ¿Eh? Y lo miráis ahora Y luego tenemos cómo probar esto Para probarlo Tenéis aquí los test ¿Vale? Y yo para probarlo Claro, probar Esto es una movida ¿Eh? Probarlo es una movida ¿Por qué? Porque son Es un flujo asíncrono Entonces, yo si intento probarlo Como lo he probado hasta ahora todo No funciona Porque yo tengo que probar los datos en sí ¿Qué ocurre? Que se arranca Si lo haces como siempre Como si eso fuera asíncrono Vas a ver que el test se lanza Y no comproba nada No pasa nada Y es porque el test Hace la petición Como el de buen publicador Y nosotros cogemos Y cerramos el test Nunca realmente hemos probado nada Y el test está en verde Pero no lo estamos probando ¿Qué necesitamos? Una clase Para probar Porque si no es una locura Entonces, a mí me ofrece El proyecto reactor Me ofrece esta clase Que es el verificador de pasos Y voy a utilizar esta clase Para probar Todo lo asíncrono ¿Vale? Y lo que hago es Cojo esta clase ¿Vale? Que es estática Y le digo ¿Vale? Voy a crear a qué Te pide crear un publicador Que lo que hago es llamar A lo que quiero probar Pues este es Voy a probar el servicio De convertir a enteros ¿Y qué le paso? Un flujo De string A ver si funciona Entonces, para crear Flujos de manera inmediata Se hace así Pues flux.jax Y le doy los valores ¿Qué te acaba de crear aquí? Un flujo de string Asíncrono Y se lo paso al método Y yo quiero probar ¿Lo veis? Y ahora digo Vale Espero Que ahora venga ¿Qué valor tendría que venir? Es decir ¿El flujo que te devuelve ¿Cuál es? Un 2 Pues espero un 2 Luego Puedes poner algún valor O con varios Ahora espero Después de este 2 Espero un 4 Y luego espero un 9 Y cuando ya termine el 9 ¿Qué espero? Que se complete el flujo Y ahora digo Vale Pues ahora me lo verificas Que esto es verdad Que esta secuencia es correcta Pero puede que esto tardes 5 segundos Ese probarlo ¿Lo veis? Vale ¿A qué suena esto? ¿A qué patrón? Builder ¿Lo veis? Lo vais a encontrar Hasta en la sopa Ahora Y veis que Me ayuda a hacer la prueba Muy bien ¿No? De verdad Si no Intentar probar esto Con Java normal Y te vuelve loco Pues claro Es que esto es así ¿O no? Yo como ahora Claro Yo llamo a esto Y me doy un publicador Y digo Vale Para probar lo que tengo que hacer Suscribirme Me tengo que suscribir Velo ahí Y claro Ves que el código Al suscribirte Tres funciones lambda Cada función con un if Y esto es una locura ¿Lo veis? En cambio así Lo deja muy sencillo Entonces bueno Os he dejado algunos Para que veáis Por ejemplo A ver Otro distinto Aquí Este es Siempre es igual Coge la clase Para probar Creo un publicador Que aquí es donde Este lo que estamos probando Es el concatenar ¿No? ¿Vale? Concatenar Entonces le digo Vale Creo un publicador Que es Llama a mi función Concatenar Y le paso Dos flujos asimétricos Asícronos Este va 0, 1 2, 3 ¿Vale? Y le digo Espero Un 0 ¿No? ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente Que esperarías? Un 1 Y luego Un 2 Ya le digo Vale Ahora Los otros Dos siguientes No los quiero controlar Es que Que pasen dos más Pero sin control Después de pasar dos más ¿Qué valor va a venir? Un 3 Y dice Vale Pues ahora viene el 3 ¿Vale? Es como diciendo Compruebo que el primero vaya bien Compruebo que el primero vaya bien Y doy por hecho Que los de medio van bien ¿Vale? Y ahora es Espero completar Y verificar ¿Vale? Aquí Otro más Por ejemplo Complicado Este de aquí Creo dos flujos ¿Vale? Que es 0, 1 1, 2, 3 Y este es un flujo de fusión ¿Cómo es? ¿Qué esperas de valor Del primer flujo? Es fusión Por lo tanto Puede ser que este entre El 2 antes que el 0 Porque entra El que antes entra Lo que tengo claro Es que o entra un 0 O entra un 2 No puede entrar otro Es decir No puede ser O 0, 1 Ves que hay varios ¿No? ¿Lo veis? Podría entrar 0, 1 Y luego 2 ¿O no? Es decir Realmente es O espero un 0 O espero un 2 ¿Es posible que entre 0, 1? No Sí Podría entrar 0, 1 Y luego el 2 Pero el primero que yo espero Es o un 0 O un 2 No es posible que entre el 1 Antes que el 0 ¿Verdad? No es posible Por lo tanto es No sé cuál entrará Si este o este Por lo tanto es Primero va a entrar Un 0, un 2 ¿Y qué hago? Un Utilizo otro método Que es Espero Que el 7 coincida Entonces Pide ahí una función lambda Te pasa el parámetro Que entra Y tú Vale Pues que sea 2 0 O sea un 2 Si cumple esta condición Me pasas ¿Lo veis? Entonces Esta clase permite Mucha flexibilidad De probar cosas Y aprenderéis poco a poco Vete probando Y vas aprendiendo ¿Eh? Y luego Dejo pasar 3 más ¿Y qué espero? Y haz que se complete ¿Lo veis? Y luego ya Me lo verificas todo ¿Vale? Vale Os he dejado aquí Unas creaciones Asíncronas En el tiempo Para que veamos De meter Cosas como más realistas ¿No? Por ejemplo Este es Me creo Una secuencia ¿Vale? Cojo 10 Pero en la secuencia Me tarda 150 milisegundos Para que Metamos tiempo de verdad Para que veáis Que esto es asíncrono Así que Como hagáis Con código normal No va a funcionar Este por ejemplo Lo que hace es Vale Este es Te crea Un flujo De valores numéricos Pasados a string Y este lo que hace es Crea un flujo Pero tú le pasas Un root Un raíz Del léxico Y te va generando Pues te creo A1 A2 A3 A4 ¿Vale? Separados 150 milisegundos O este es Te crea un flujo De un solo elemento Pero lo retrasa Un segundo Así que Cuando lo crea Al segundo Pum Te manda la solución Y cuando lo haces El test Claro Para probar este test Que te tirarás Un segundo ¿Lo veis? Bueno pues ahora Tenéis este código Y hay que jugar Con él Y entenderlo Intentar Ver los métodos Arrancar los test A ver como funciona Y vosotros Crear Vuestros propios Crear una función nueva Asíncrona I'll get that ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video